La noche del 8 de noviembre, agentes de la Secretaría de Seguridad Pública lograron la detención de dos sujetos que se dedicaban a robar a mano armada a automovilistas que circulaban sobre circuito interior. Por medio de cámaras de videovigilancia de la Ciudad de México, se pudo observar cuando uno de estos intercepta al conductor de un vehículo que se encontraba detenido en el tráfico cerca de la calle Mezquital, en la colonia masa. Tras amenazarlo con una pistola, el joven de 26 años se retira y momentos después regresa para continuar con el atraco. A los pocos segundos huye y se dirige hacia la calle de Mellado con circuito interior, donde realiza un segundo atraco al conductor de una camioneta Jeep a quien le roba 200 pesos y un celular. Los policías que ya habían sido informados de la ubicación del asaltante, se dirigieron al lugar de los hechos para llevar a cabo la detención. El imputado trató de huir en compañía de su socio de 17 años, pero ambos fueron aprendidos instantes después. Luego de leerle sus derechos en el Ministerio Público, donde son acusados por robo de objeto a conductor de vehículo particular, fueron presentados ante el representante social correspondiente.